Si de los platillos derivados del maíz hablamos, hay para todos los gustos y en el primer festival que se realizó en el municipio de La Palma, encontramos elotes preparados de diferentes maneras, rihuas, atol y diferentes opciones más. Siempre se hace para la época de la cosecha del maíz, no es solamente en esta parroquia, es una tradición en muchos lugares de nuestra Centroamérica, donde el objetivo no es solamente ofrecer los productos del maíz, sino también esto que usted está notando, que es ver a la gente que se acerca después de haber pasado la pandemia. Hemos querido hacer una buena promoción para que este objetivo se cumpla y pues se pueda disfrutar en familia todo lo que significa los productos del maíz. Tenemos la participación de los coros y también grupos que se traen en esta plataforma de encontrarnos con la música propia de nuestra cultura centroamericana. Detrás de un evento como este, existe todo un proceso de elaboración. Los colaboradores de la parroquia Dulce Nombre de María se organizaron para trabajar y nos encontramos con manos expertas en su preparación. Bueno, ahorita como ven le tenemos los elotes asados, hay zancochados, elotes locos, tamalitos, también tenemos tortitas, rihuas, pupusas, atol, también quesadilla que es hecha de elote también. Así es que hay mucha variedad ahorita para que puedan venir a disfrutar. Lo que hicimos fue que cada grupo se hizo cargo de preparar cada cosa. Nosotros nos tocaron acá los elotes. Gracias a Dios hemos tenido bastante concurrencia, como ustedes lo ven. Y sí, pues es una experiencia bien bonita y gracias a Dios, con la ayuda de Dios primeramente y el esfuerzo de los hermanos, pues lo estamos llevando a cabo. Lo hacemos con la parte cultural y social a la vez para que no se pierda la tradición y para que la juventud conozca también lo que significa lo derivado del maíz. El proceso de las rihuas, por ejemplo, estamos desde las 5 de la mañana destuzando, raspando y de ahí lo llevamos al molino. Ya de ahí las estamos haciendo en las hojas de huerta. Todo lleva un proceso diferente, pero cada ministerio de la parroquia se ha incorporado y cada uno está haciendo su parte. Personas de diferentes sectores del municipio disfrutaron de la deliciosa comida y también de los puntos artísticos que se desarrollaron con el objetivo de crear un día entero lleno de alegría. Bueno, está muy alegre, está muy rico porque estamos comiendo de los derivados del maíz. Estamos probándolos y en realidad es una bonita iniciativa que vale la pena seguirla potenciando. Los que estoy probando, atol, elotes, rihuas y vamos a seguir probando. Creo que hay muchos derivados. Es un espacio muy familiar, muy bonito, muy confortable. Ahorita está una música andina, está sonando muy bonito, acompaña muy bien a los bocadillos que se tienen. Y de esta manera la parroquia permitió a los habitantes de La Palma en el departamento de Chelatenango degustar de los derivados del maíz, producto de las cosechas de los agricultores de la zona. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.